Ames Rodríguez buscando el perfil Falta nuevamente ¿Cuánta falta lleva el Guzmán? ¡Gol, Horacio! ¡Dentro! ¡Gol! ¡Dipolera decirnos que Colombia! Hoy simplemente hay abrazos y besos para Néstor José Pekerman por el fallecimiento de su señora madre. Un grupo muy unido, un grupo muy bonito que ha formado esta selección colombiana. La inteligencia de Juan Fernando Quintero cobró a riesgo, se la dejó muerta James Rodríguez después de la enésima falta de Guzmán. Ahí está la inteligencia de este hombre, Juan Fernando Quintero, rapidito, tenga James. Y James que se ha con un zurdazo precioso, la toma como viene el 10 del Real Madrid, la manda a guardar y está listo para el clásico. Alom Potrero, dame la cortica que le pego, pareció decirle James a Quintero y que zapatazo del 10 colombiano para el 1 a 0.